Hola, bienvenidos a El Uri Channel. Hoy ya estamos al día nuevo del Vlogmas. Y como pronto canto con la Coral un concierto de Navidad, hoy os voy a cantar una canción. La canción se llama Una Estrella. Una estrella, Juanita Mariana, una estrella, corramos allí. Es de sus buena gente del campo, Cristo nació. María llama, estará dichosa, con su hijo está. Bueno, espero que os haya gustado esta canción. ¡Nos vemos mañana!